Loco, se lo comienzan a ver, la tiene Román Martínez Sigue abriendo para Maximiliano Velázquez El punto penal fue Aguirre Ahí está el centro, llegó Aguirre ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 Dilanús ¡Gol! Dilanús llegó nomás el bicho Aguirre Fue al punto penal, allí recibió la pelota Y ahora, el partido en San Juan está 1-1 Les advertí que Dilanús estaba soltando Más a Velázquez Y del valor de los laterales, distrayendo Y también sirviendo de apoyo ¿Con qué le pega el bicho? Con el muslo la desvía, a ver Lo cierto es que una ejecución por arriba Magnífica del zurdo Para meterla con la canilla, quizá Por arriba de Ardente, tras un buen centro de Velázquez Así llegó Lanús Apurado, pero a los empujones Pidiendo permiso, es cierto Y... ¡Gol! ¡Gol!